Música En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión El acta de la sesión 46 Se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones El acta de la sesión número 47 Se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados La señora secretaria nos dirá si tenemos cuenta Se han recibido los siguientes documentos Un oficio de la Subsecretaría de Salud Pública Por medio del cual informa sobre los procesos de fiscalización De las condiciones de funcionamiento, conservación, mantenimiento y limpieza De camiones aljibes y estanques en la región de Los Ríos Y por último se ha recibido de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos Se informa sobre la realización de la Tercera Cumbre de Agua en Budapest Que tendrá lugar en esa ciudad los días 15, 16 y 17 de octubre de 2019 Muchas gracias Muchas gracias Ofrezco la palabra sobre la cuenta Ofrezco la palabra sobre la cuenta Ofrezco la palabra sobre varios Señor Alinco Gracias presidente Bueno, bienvenido a nuestros invitados Eh, invitadas No, en varios presidentes Yo, bueno, no es secreto para nadie La crisis íriga que está sufriendo en nuestro país Y yo no sé cómo Sin desmerecer al resto de las comisiones Y a los diputados para nada Pero creo que la primera Eh, la primera Responsabilidad Política, digamos La tenemos nosotros como comisión Y aquí Yo he visto un tiempo a la fecha Para tratar de ser lo más fraternal posible Que estamos un poco A ver, eh Un poco despreocupados De todo lo que es el problema hídrico en nuestro país Por lo tanto Hemos conversado No es una opinión personal Tampoco es una opinión colegiada Pero creo que existe cierta inquietud Dentro de algunos integrantes de la comisión Donde yo me incluyo Referente a la No voy a decir conducta No tengo por qué revisar las conductas Sino el accionar De Eh La presidencia de nuestra comisión En este caso la suya Y yo creo que tenemos que revisar nuestro accionar Como comisión Está quedando la grande en Chile Referente a la A la situación hídrica Petorca, La Ligua En nuestra misma región Acá Donde funcionamos nosotros Hay una cantidad importante de regiones Que están Cierto Sufriendo este Este drama Hoy día Hoy día el presidente de Chile Le está mandando mensaje Perdón, disculpen Lo estaba llamando Le he mandatado Eh Y Perdón Voy a pegarme Bueno Entonces Eh Como le decía No sé si se me escuchó Eh Hoy día el presidente de la república Llamó Creó una mesa de Acuerdo hídrico A mí me invitaron Yo No sé en calidad de qué Pero Yo soy presidente también De la comisión de obras públicas Creo que fue de esa En 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 esa Con esa representación Pero Yo digo Nosotros como comisión Que somos un ente autónomo Que conocemos La 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 situación De No somos expertos Tal vez algunos integrantes De la comisión Pero Que hemos recibido Un sinnúmero de invitados Desde el mundo político Desde el mundo social Hemos recibido A personas que Están Directamente Afectadas Por la crisis del agua Torca la ligua Hemos recibido Gente de Organizaciones Que están dando Una pelea Bastantes años Sobre esto También hemos recibido En nuestra comisión A Científicos Por ejemplo Doctores En la materia De la Universidad de Talca Que Entre otras Hay otras universidades También de nuestro país Pero la ciudad de Talca La 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 Se caracteriza Por tener Un trabajo Bastante Acucioso Sobre ese tema Y nosotros Como comisión Miramos como que Como que aquí no pasa nada Entonces yo le pediría Presidente Con el respeto Que usted se merece Por su experiencia Y su consecuencia También en los tiempos Difíciles que vivió Nuestro país Que vamos a hacer En conjunto Como comisión Para tener Una voz Una voz Cierto Que la llevemos A donde corresponda A donde sea necesario Para que A la vez Valga la redundancia La voz De las organizaciones Y de la gente Que sufre hoy día El problema De la falta De agua potable Cierto Sea escuchada En las instancias superiores Eso Presidente Muchas gracias Señor diputado Ofrezco la palabra Sobre puntos varios Hay un tema Que necesitamos Solucionar De inmediato ¿Para cuándo Señora secretaria Tenemos la visita A Puerto Montt? 26 de octubre ¿Esa es la nota? Las cuatro de la tarde Para el día A ver Hay la nota De El comité organizador Del tercer encuentro Nacional De humedales Entonces Nos dicen Que Están solicitando La sesión especial De la comisión De recursos hídricos Con el objeto De que la red Nacional de humedales Presente el problema De humedales A nivel nacional A dicha comisión Eso sería El sábado 26 de octubre A partir de las 16 horas En el colegio Da Vinci La comisión La semana pasada Acordó asistir Y Ya Conversamos Con algunos diputados La posibilidad De que Integrantes De esta comisión Se hagan representar Por parlamentarios De la región De los lagos Para que ese día Puedan estar allá Entonces Es muy importante Los vamos a Probablemente A contactar personalmente Para que nos digan Quienes pueden estar Ese día sábado En esta reunión Eso va a ser Bien importante Y queremos Participar Activamente En algo Que nos parece Bien interesante En el orden Del día Tenemos Que tratar No El primer punto Es Dice Analizar Los instrumentos Públicos Los cuales Haberían Impactado En la administración Y financiamiento De los proyectos De agua potable Rural Estamos hablando Del caso Burranque Yo le voy a pedir Si puede Fidel Espinosa Quien nos sugirió Ya Gentilmente Y nos trajo El tema De la comuna De Burranque Si él nos puede Explicar Un minuto Cuál es la situación Y por qué Tenemos al alcalde De Burranque Algunos funcionarios Y tenemos concejales Creo Además Me gustaría Que nos dieran Los nombres De ellos Para poder Representarlos Pero Fidel Quien hizo La diligencia En alguna Reunión En una Reunión En territorio Trajo El problema Para acá Diputado Espinosa Muchas gracias Señor presidente El alcalde De Burranque Hace 15 días Atrás Invitó A todos Los parlamentarios De la zona A una reunión A Burranque No todos pudieron Asistir Porque Algunos tenían Compromisos Contraídos Con anterioridad No obstante Con la diputada Miriam Y nosotros Participamos De una importante Reunión En donde El alcalde Expuso Una problemática Que se está Generando Problemas Para todo El país Y que guarda Relación Con un decreto Como lo explicará El alcalde Barría Un decreto De la Subdere Que determina Que todo Proyecto Que tenga Más de 700 días En cartera Con recomendación Técnica Favorable Para su Aprobación Esos proyectos Tienen que Partir de cero Tienen que Actualizarse Inmediatamente Para poder Seguir En la línea De financiamiento Esto provoca Un problema Muy grande Para los proyectos Votables Rural Sobre todo Yo comprendo Yo no creo Que haya una Lo dije En la reunión De Burran Yo no creo Que haya una Mala intencionalidad Del gobierno Lo dije Aquí también Yo creo Que el gobierno Acierta Cuando en definitiva Habla de los 700 días Porque hay proyectos Que efectivamente De otro tipo De infraestructura Me refiero Canchas Sedes Postas En 700 días Varían Obtenciblemente Los montos De materiales De construcción Y todo lo que eso Significa Manos de obra Y por lo tanto Yo creo Que lo que hace Es con una buena Intencionalidad Pero provoca Un problema A todos los proyectos De agua potable Rural Cuando estamos Con una crisis Hídrica tremenda En el país ¿Por qué? Con esto termino Porque simplemente Las variaciones En dos años De las perforaciones Para pozos profundos Por ejemplo No tienen No tienen Diferencia Ni del 2% Entonces por lo tanto Un proyecto Que pudiese costar Para pozos profundos 50 millones Probablemente cuesta 51 En dos años Entonces eso En definitiva Porque las mismas Empresas No han variado Los precios De perforaciones Entonces el alcalde La idea es presente Que usted le dé la palabra Para que él pueda explicar Qué significa esto En su comuna Pero también en el país Con este decreto Entonces lo que queremos Pedirle a la Subdere Es que en el tema Del agua potable Sobre todo con la crisis Que tenemos en Chile Hay una excepcionalidad Con este tema Y esos proyectos Pueden seguir su curso normal Y no perder Un año o dos años más Para ser financiada Muchas gracias Diputado Espinosa Como consecuencia de eso Entonces Hemos invitado Al alcalde De la comuna De Burranque Don Héctor Barría Entiendo que viene Acompañado De la concejala Lidia del Carmen Pinuer Allá está Lidia Y de los concejales Señores René Alejandro Muñoz Y Cristian Iván López Que están acá Pero además de eso Entonces se encuentra La jefa de la División De Municipalidades De la Subsecretaría De Desarrollo Regional Y Administrativo Doña Pilar Cuevas Quien también se va a referir Yo voy a pedirle al alcalde Que primero haga la exposición Y después Le voy a decir a Pilar Que ella nos acompaña en esto Y agradezco La presencia Bueno, no solamente De los parlamentarios De la comisión Sino también De parlamentarios De la región Como Emilia Nullado Yo creo que Harry Jurgensen Ya está aquí Ya en la comisión nuestra Creo que está Definitivamente Ya está acá De Carlos Ignacio Kuchel ¿No es cierto? Que han venido Interesados en el tema De Burranque Por lo tanto Le ofrezco la palabra De inmediato A Don Héctor Alejandro Barría Que nos va a hacer Nos va a exponer Entiendo que tiene También una presentación Y va a exponernos La situación O el problema ¿No es cierto? Que tienen al respecto Alcalde Puede usted hacer uso De la palabra Muchas gracias Presidente De la comisión De recursos hídricos Gabriel Asensio Agradecer su gentileza Y buena disposición En incorporarnos En esta reunión Y por supuesto También al diputado Fidel Espinosa Que hizo las gestiones En esa reunión Que sostuvimos en Burranque También quiero agradecer A los diputados Del distrito De la región Y todos los que están Hoy día presentes Para ojalá Sensibilizarse aún más De la situación Que afecta No solamente La zona centro Y norte De nuestro país Sino que también En el sur Por más que cuando Ustedes viajan Se ve coronado De algunos bosques Cada vez menos Lagos, volcanes Pero aquí la situación Afecta a la precordillera De la costa Eso quiero reflejar La verdad Con mucha fuerza La situación Uno de los elementos Que genera Esta convocatoria Tiene que ver Que desde hace más menos Cinco o seis años Nosotros ya estamos Trabajando por esta alerta Si ustedes pueden ver Los financiamientos Que han hecho De parte del gobierno NEMI Tendencia En contratar Cambiones al Jive Vienen desde hace Cinco o seis años Por lo tanto El problema de la sequía No es hoy día Y ya en el sur Sino que data Desde hace bastante tiempo Nosotros asumimos Más menos El año 2013 Y con el alcalde anterior César Negrón Ya comenzamos A trabajar esta situación Y luego con los actuales Concejales Algunos están hoy día presentes Y los equipos De Secplan Comenzamos también A generar Una cartera de proyectos Porque siempre Se nos interpela A los alcaldes Solucionen los problemas Hagan proyectos No solamente manden cartas Sino que hay que tener Proyectos elegibles Y bajo esa lógica Tenemos una cartera De más de veinticuatro O teníamos una cartera De proyectos elegibles De más de veinticuatro Iniciativas En materia de pozos Como por ejemplo Sistema de APR En Manquemapu Donde viven Comunidades Huelliche Abasto de agua En todos los cajones También hay Construcción de redes Alcantarillados Pero enfoquémonos En el agua APR de los riscos Abasto de aguas potables El sector Río Blanco Construcción de un sistema De APR de los Ángeles Porque ya tenemos El pozo El pozo profundo Pero no Aparece esta resolución Que tiene ciertas lógicas Que tiene que ver Que estos proyectos Que ya tienen Más de dos años Tengamos que actualizarlos Algunas se los de nuevo Otras actualizarlos Pero tiene que ver Con un costo De oportunidades O sea Somos los mismos Equipos Municipales Los profesionales Es como Una cosa por otra Porque parte de esos equipos También Algunos han sido financiados Por la misma Subdere Para levantar la cartera De proyectos Y hoy día Nos encontramos Estamos con esos equipos Que por un lado Tienen que ponerse A actualizar Esta iniciativa Y cada semana Que pasa Ir recogiendo Nuevas Reclamos De la ciudadanía Estas 24 iniciativas De las cuales Más o menos 13 Hay que actualizarlas Están quedando 11 Semana que pase Mes que pase No contar con financiamiento Tenemos que seguir Actualizándolas Y en este mismo mes Recibimos Los reclamos De los vecinos De La Posa Ahí el diputado Espinoza Fue eco De los reclamos De los vecinos De La Posa El sector de Río Blanco Por mencionar Algunos sectores Y uno que está En la misma ruta 5 Al frente de Iña La Pampa Más de 7 familias Que también están Haciendo un llamado fuerte Para poder contar Con una solución A este sistema Por lo tanto Si bien el decreto Coloca una situación De alerta No lo es todo Lo principal Es que no hay agua Eso es lo principal Para evitar La discusión De quien tiene más razón O quien tiene menos razón Lo que tenemos que apuntar Es que Ojalá Podamos contar Con acciones concurrentes Para tener profesionales Para el 2020 nuevamente Y podamos actualizar Estos proyectos Con los nuevos requerimientos Que pide Subdere Georeferenciación Asistentes sociales Para darle Un carácter De mayor especificación A este tipo De proyectos Pero por otro lado Que mejore La distribución De recursos En esta materia Ya Porque tampoco Se trata de que nos digan Es que hemos entregado Recursos para mascotas Esos son pegas estatales Que la terminan haciendo Los municipios Pero que igual No hacen concursar Quiero enfocarme Que en dos años 2018 Y 2019 De parte de Subdere Hemos recibido financiamiento Para construir un pozo Que ya lo tenemos listo Que es en el sector De Poza Blanca Que se llama Poza Pero ya no hay poza Ya Pero construimos Y hemos tenido Otros proyectos menores De 45 a 46 millones de pesos De los municipios De los municipios Podemos hacer ese esfuerzo De colocar el millón Los dos millones Que falten Para complementar un proyecto Pero hoy día Nos encontramos con esta situación Que tiene que ver Con un tema administrativo Ojalá se pueda revertir Ver caso a caso Cada de estos proyectos Para ver si se puede Volver a recuperar La elegibilidad Sin hacer el estudio Si se hace el estudio Si nos piden la actualización Contar con los profesionales Pero lo más importante Es que si logramos actualizarlo Y las carteras de proyectos Que aún tenemos vigentes Podamos tener Propuestas y financiamiento Sabemos que si la Subdere Y eso nos lo debía entender En una reunión que tuvimos acá Con la representante de Subdere Que se sumaran Todos los proyectos De bien nacional Creo que duplica El presupuesto de la nación Si tuvieran que financiar Todos los presupuestos Pero aquí Y mis disculpas Al dirigente social Que me está viendo Porque la sede social Va a tener que esperar O los niños La plaza de juegos Va a tener que esperar Porque para nuestra Gestión comunitaria Junto a la gente del campo La prioridad es agua Es agua Y algunos señalan Pero véanlo por FNDR La verdad no porque esté acá Diputado Jurgensen Y el intendente sea Quien lidera la región A través del FNDR Cuesta mucho más Obtener los proyectos No para financiarlos Pero sí obtener la elegibilidad Porque pasan por Desarrollo social Y desarrollo social Si uno presenta Un proyecto de Pozo profundo Y le decimos Que viven tres familias Lo más probable Es que no existe El financiamiento Porque no vamos a cumplir Con la rentabilidad Por eso el mecanismo Es a través de Subdere Que ha tenido Un buen Funcionamiento Desde el punto de vista De otorgar Que el proyecto Cuente con la Con la normativa O con la Elegibilidad posible Para contar con este financiamiento Y quiero agregar Que estos dos años Y siempre en buenos términos Se lo replicamos A una funcionaria Que nos acompañó En la última reunión Con los consejeros regionales Y nos señaló Alcalde Es que en esos dos años Hay menos gente En el campo Es que ese es el problema Porque hace dos años Teníamos un pozo profundo Que se justificaba Para quince o veinte familias Y hoy día en ese sector Quedan cinco Pero ese es un problema Ya de Estado Mi intención Es echarle la culpa Al gobierno Ni a los respectivos Representantes Sino un problema de Estado Que quince o veinte familias En dos años Y ya quedan cinco Y que esa razón Si nos piden Bajo esa lógica Actualizar el proyecto Cuando tengamos listo En cuenta el financiamiento Capaz que quede una Si seguimos con esa misma norma O misma manera De ver las cosas Vamos a seguir afectando A estas más de mil familias Que hoy día dependen De este financiamiento Y más o menos Cuatro mil personas Que hoy día quedan En el campo Ese es nuestro llamado De clemencia De solicitud De rogar sinceramente Al Parlamento Que sabemos que tienen Una tremenda facultad Para hacer acciones pertinentes A través de Del presupuesto Otro tipo de carácter De urgencia Y tener también La capacidad De unar los esfuerzos Porque también El tema del agua Para finalizar Presidente Mi disculpa Se está trabajando Muy separado Por un lado La Comisión Nacional de Riego Por otro lado La dirección La dirección de obras hidráulicas Dependientes del MOP Que nuestra comuna Como todavía no tiene Tanto sentido de urgencia La cantidad de profesionales Que tiene Es muy básica Tiene una tremenda disposición Pero no dan abasto Para poder atender Los diversos problemas Que tiene la región Hace un año O dos años Estuvieron concentrados En Chiloé Y hoy día Nos dan el tiempo Para poder recoger Este tipo de situaciones Lo que puede hacer INDAP También necesita más recursos Sabemos que Ahí apunta agua Para riego Para contar Para los huertos Para los animales Pero en el sur Todavía podemos tener Ciertas confianzas De que esa agua Que viene de un estero Que sirve para riego También bajo ciertas Medidas Clorificación Puede ser usada Para el consumo humano Eso presidente Muchas gracias Por la disposición A cada uno de los diputados Necesitamos recursos Para resolver esta situación No es tanto Son 700 millones Para los proyectos Que se le revertió La elegibilidad Y son cerca de 900 Casi mil millones De pesos Para los proyectos Que aún tenemos Elegibles De esa manera Podemos entregar Una solución A las familias Que así la merita Muchas gracias Gracias señor alcalde ¿No va a haber presentación entonces? Es que es muy básico Se hizo un resumen acá Ya Pero solicitaría A la secretaría Si puede sacar una copia A los dos mapas Que tenemos Ya ¿Sí? Porque no sé si bien Acompañado ahí Esta es la presentación Bueno, pero ahí está La presentación Ya Y hace mención ¿Verdad? A esta resolución Que se los pido Encarecidamente Yo sé que no puedo Manejar usted Solamente una sugerencia Que tal vez no basarnos En si la resolución Es buena o mala Sino que efectivamente Haya financiamiento Para los proyectos Que están elegibles Y para contar Con profesionales Para hacer Para actualizar Los que falten Ahí a continuación Salen los proyectos Están acá Los elegibles Y los que No están elegibles Eso presidente Muchas gracias Señor alcalde Yo le voy a dar la palabra De inmediato a Pilar ¿Ya? Para que hagamos el comentario Y después le voy a dar la palabra A los diputados Pero tengamos de inmediato La visión o respuesta A observaciones De la subdere Y después con esos elementos Podemos trabajar nosotros Entonces le ofrezco la palabra A doña Pilar Cuevas Que está En estos momentos Trabajando En la subsecretaría De desarrollo regional Y administrativo Como jefa De la división De municipalidades Por favor Pilar Abajo En el En el pilar En el otro lado Al otro lado Al otro lado Allá Al otro lado Al otro lado Al otro lado Ahí sí Muchas gracias Señor presidente Saludar con mucho afecto A los diputados Recordarles que De la subsecretaría Propiamente tal La subsecretaría Desde el nivel central Es prácticamente para emergencia Dentro de esas líneas De financiamiento Casi todo Lo que son Abastos de agua APR Pozos En fin Se financian con el programa De mejoramiento de barrios Pero también Hay recursos Que la subsecretaría Entrega a través De otros dos programas Que es bueno también Que se tengan en cuenta Que son los programas Que van directo también A las regiones A los gobiernos regionales Porque aquí Se busca De que la regionalización Sea una realidad Y que las decisiones Que antes se tomaban Tan centralizadamente Cada vez Sean Más Decididas en la región Por la votación De los consejeros Está El programa De infraestructura Para el desarrollo Territorial Con una sigla Meio extraña Que es el PIRT Y a través del cual No sé si se ve bien Pero bueno Este programa Busca Junto con el Ministerio de Desarrollo Social Hay una metodología Que desarrolló Que es La formulación Y evaluación Del plan marco De desarrollo territorial Conocidos como PMDT Esto Que es lo importante Cuando uno habla De un territorio De esta naturaleza Es que cuando Se presenta Un programa Solo No siempre Puede salir adelante Pero cuando se presenta En el marco De este programa Sí ¿Qué es un PMDT? Es una metodología Participativa Que con la intervención De los actores Territoriales Define la visión Del territorio E identifica Las brechas Básicamente Infraestructura Y fomento productivo Que impiden Su desarrollo En términos De las actividades Productivas Que estas iniciativas Y entre estas iniciativas Obviamente El agua potable Señor presidente Le voy a interrumpir Solo para que Puedan apagar Disculpe señora Para que puedan apagar La luz Y se puedan ver La lámina ¿Se puede? No es un problema La televisión Perdóname Ya Ve a la tele Lo hizo Ya Bueno Y dentro de estas carencias Para fomentar El desarrollo productivo Del territorio Obviamente Está el agua potable Las brechas De infraestructura Y fomento productivo Identificadas Y consensuadas Con los actores Locales Y regionales A través del PMDT Son evaluadas Bajo la visión De cartera Integrada Y se propicia Su ejecución Por parte De los gores De igual forma Ahí está la fórmula Que Donde ponemos El ejemplo Por ejemplo Un camino Del sector rural O podría ser Un pozo determinado O una PR Específico La iniciativa Sola Por sí sola Podría ser rechazada En la evaluación Del Ministerio De Desarrollo Social Por habitantes O por distintas Situaciones Pero cuando Es parte De una cartera De proyectos Integrada En el PMDT Se hace viable Porque obedece A un conjunto De situaciones Que hay que provocar En el territorio Para que el territorio Logre Obtener Un Resultado En el territorio Y mejora La infraestructura Que llamamos Infraestructura Habilitante Que ustedes deben Conocer también Que son caminos Es agua Sanimiento sanitario En fin Que permiten Que permiten Que una comunidad Permanezca En el territorio Rural Y no empiece A migrar El otro Programa Que Con el cual Se trabaja A través De los gobiernos Regionales Con recursos Que transfiere De las subdere Es el programa De saneamiento Sanitario Que tipo De iniciativa Financia El programa Instalación Construcción Ampliación Mejoramiento Y reposición De infraestructura De agua potable También Entonces Por ejemplo En la fotografía Hay un APR De Loncoche Chico Vircún En materia De infraestructura Agua potable Infraestructura De saneamiento Sanitario Soluciones Para aguas Servidas En cuanto A su recolección Tratamiento Y disposición Final Infraestructuras Sanitarias Como casetas Sanitarias En fin Esta provisión Que se transfiere A los gobiernos Regionales Son de decisión De los gores Como reitero Pero son recursos Que están en la ley De presupuesto A través de las subdere A los gobiernos Regionales ¿Cómo se realiza La solicitud Y distribución De los Programas De saneamiento Sanitario? Bueno Los gores Informan Las prioridades Regionales Solicitan Los recursos A las subdere La subdere Solicita A través de una circular Las prioridades Regionales Después se piden Requisitos mínimos De priorización Que tiene que tener Una ficha Priorizada Tiene que tener Un acuerdo Core Y tiene que tener RATE RS Nosotros entendemos Nosotros entendemos Que a veces La obtención De la RS De un programa A través De saneamiento Sanitario Porque en el PIR Es la cartera Completa La que va a evaluación No proyecto Por proyecto Por lo tanto Es más fácil Obtener la evaluación Es complejo Para algunas comunas O para algunas regiones Pero cuando son proyectos De gran envergadura Es el sistema Que existe Para poder evaluar Si un proyecto Es viable Si se van a invertir Bien los recursos O no Porque finalmente Siempre estamos trabajando Con recursos Que son De todos los chilenos La efectividad Del gasto También se mide El RS Acuerdo Core Se firma Un convenio Mandato Se preparan Los antecedentes De licitación Se hace la licitación Y después Se inicia la ejecución Esta modalidad Muchas veces Efectivamente Los alcaldes La encuentran En gorrosa Existiendo Los recursos En el gobierno Regional Pero los recursos Están ahí Y están disponibles Y deberían usarse Correctamente Y no solo Apelar A los escasos Recursos centrales Que siguen Administrando la Subdere Porque efectivamente No alcanza Para eso Dicho esto Con los recursos Que se transfieren Vamos al programa De mejoramiento De barrio De la Subdere Que es el que En definitiva Está No en cuestionamiento Sino que Queremos dar Una explicación De por qué Se procedió De esta forma La minuta Bueno La En el En el En el Caso De la Del PMB Es el programa Social del gobierno Administrado Por la subsecretaría Y que tiene Como objetivo Principal Mejorar La calidad De vida De la población De escasos recursos Que habita En condiciones De marginalidad Sanitaria Distinto al PMU Que tiene que ver Con infraestructura Básica Habilitante Se han firmado Convenio Y la ley Permite también Invertir En temas De seguridad Social En fin En el PMB Por ejemplo También se financian Los terrenos Para viviendas Con lo tanto No siempre Se pueden priorizar Solo las obras De agua potable Sino que Hay que priorizar Distinto Cuando nosotros Modificamos la guía Operativa Que fue en mayo No estaba Instalada Ni la mesa De escasez hídrica De la cual Somos parte De la mesa Técnica De escasez hídrica Ni se habían Focalizado Los recursos Se había dado Una priorización En ese sentido Sin perjuicio De eso Hay regiones Con las que Priorizando Proyectos De agua potable Y de abastos El propio CORE Ha definido Un monto De los proyectos Regionales Pero que se pueden Ejecutar Vía modalidad Subdere Vía PMU O vía PMB Y con eso Se salva Alcalde Lo que usted dice Que es la metodología De aprobación Que es muy compleja Hacerla a través Del GORE Eso está establecido En la ley Son transferencias Consolidadas Que hacen los Gobinos regionales A la Subdere Con una cartera Acotada Votada y decidida Sanamiento Sanamiento de títulos Adquisición Adquisición de terrenos Asistencias legales Catastros De patrimonio inmueble En fin Electrificación Agua potable Y además Entregamos El PMB IRAL Que es de asignación Regional Con respecto A la guía operativa La verdad Que cuando nosotros Asumimos Encontramos Que hay una cartera De proyectos Que está Absolutamente Desactualizada Por decirlo De alguna manera Y es un orden Que hay que dar Lógicamente Porque como Hay escasez de recursos De repente Se dice Bueno Un alcalde Quiere financiar Un proyecto Y ¿Qué le pasa? Si no No necesariamente Tiene que hacer Actualización financiera Porque ha subido También hemos tenido Que hacer Porque han bajado Por ejemplo Los proyectos De electrificación Los paneles Han tenido Una baja Significativa Y hay en cartera Proyectos Que costaban Entre 6 7 millones Por panel Y que tenían Un impacto menor O las luminarias LED Que también Financiamos mucho De recambio de luminarias Y cuando se hace La actualización financiera Hoy día es más barato Que hace 2 3 años atrás Cuando evaluamos Qué proyectos Bajarle la elegibilidad Y voy a explicar En qué consiste ello Dijimos Dos años Un proyecto Puede quedar Fuera de normativa Porque salen Nuevas leyes Entonces cuando El alcalde va Se le financia Y trata de hacer La licitación Empiezan los problemas Porque ahí se empieza A revisar todo de nuevo Porque está elegible En la cartera O a veces Uno dice Vamos a financiar esto Y el alcalde dice No, si eso ya lo financié Por gore Pero no lo han bajado Todas esas atribuciones Se hacen a través De un portal Que se llama Subder en línea Y que tienen clave Los sectas De cada región Y de cada comuna Perdón Donde ellos Son los responsables De subir los proyectos Agregar los datos O bajar los proyectos Nos ha costado mucho Que bajen los proyectos Que han perdido vigencia Entonces Tenemos una cartera Espantosamente abultada Cuando tratamos De hacer Políticas Focalizadas Con respecto Incluso ahora Con la escasez hídrica Depurar la cartera De proyectos De agua potable Y o Algunos de riego Nos tomó Más de tres semanas Trabajando intensamente Para poder definir El estado real De cada proyecto Incluso después De la modificación De la guía El proyecto No vuelve a foja cero Lo que se hace Es En el estado Del sistema Se le baja La elegibilidad Vuelve al municipio Con la observación De Que actualice La vigencia Financiera Y la normativa Que pudiese haber Cambiado Si el municipio Lo realiza Lo puede realizar En diez días En veinte días En cinco días En fin No pierde La elegibilidad De por viva Ni pierde La posibilidad De volver A tener Una elegibilidad Relativamente pronto Pero también Quiero decir Que la cartera De proyectos Incluso Después de la Modificación De la guía De operativa Supera con creces En cuatro Y cinco veces El presupuesto Que se nos Asigna Por ley De presupuesto Para estos Programas Por lo tanto Y sale en la propia Guía operativa Y en la página Y lo saben Así los alcaldes El obtener La elegibilidad No asegura Financiamiento Hay que tener La disponibilidad Presupuestaria Dentro de la Subdere Para poder financiar Estos proyectos Y sacarlos adelante En el caso En el caso Específico De la comuna De Purranque Fueron En la región 71 proyectos Perdieron la elegibilidad A raíz De la De la Modificación De la guía Operativa Y 15 son De la comuna De Purranque Pero mantiene Hoy día 12 proyectos En calidad De elegible Pero no tenemos Los recursos Para poder financiar Todos esos proyectos Entonces Por eso siempre Combinamos a trabajar En conjunto Con los alcaldes Y con los gores Para poder Si de verdad Son prioridad Regional Poder hacer Algún acuerdo Con el gobierno Regional Para darles Esa prioridad Y nosotros Ir financiando En la medida De lo posible Si un alcalde Presenta 10 proyectos Se le financian 2 Si un alcalde Presenta 30 proyectos Igual se le financian 2 Porque en realidad Es muy complejo Porque no alcanzan Los recursos Y tenemos De Arica Hasta Tierra del Fuego Y tenemos que financiar Son 345 municipios Dicho esto Además En estos momentos La priorización Sin desmerecer Nosotros recibimos Un oficio Del alcalde Y otros alcaldes Más de la región Estamos preparando La respuesta Obviamente En estos últimos 3 semanas Nos hemos dedicado A levantar cartera Y a focalizarnos En las regiones Con decreto De escasez hídrica Porque efectivamente La forma de operar Que tiene El programa De mejoramiento De barrio Dicho por los propios Alcaldes Un ejemplo Bien emblemático Y lo menciono Porque hemos trabajado Muy de la mano Con él El alcalde De la Ligua Rodrigo Sánchez Financiamos un proyecto Que por años Nunca le había Nunca le había sido financiado Que tiene que ver Con su planta De homocintesa Inversa Y obtener energía Un proyecto De más de 260 millones Justamente Pensando En lo que pasaba En esta zona Levantamos una cartera De alrededor De 9 mil millones De 78 proyectos Que son De estas comunas De las regiones O de las zonas Con escasez hídrica Y que obviamente Pasan a ser nuestra prioridad Incluso Hemos realizado Reasignación Presupuestaria Rebajamos Ítems De otros Programas Que pudiesen Que son igual De importantes Pero pudiesen parecer Quizás ante la emergencia Del agua Porque realmente Nos conmueve Alcalde Que haya gente Que no tiene agua Para tomar Ni para lavarse Ni tampoco Para darle a las cabritas Que se están muriendo Es así de dramático Lo que está pasando Hoy día Lo hemos ido a ver a terreno Retiramos recursos De otros programas De apoyo A los municipios Que son De desarrollo De la gestión En fin Temas tecnológicos Que efectivamente No van a provocar Un gran drama Ni gran daño Si Postergamos Esos gastos Hasta enero Del 2020 O febrero Y el saldo Que nos queda Por invertir Lo tomamos Y lo reasignamos A el tema De escasez hídrica Que es lo que Se nos ha pedido Por parte del presidente Y la mesa Que lidera El subsecretario Del MOP Lucas Palacio Así es que Siempre vamos a tener La disyuntiva Los recursos Son escasos Y las necesidades Son múltiples Efectivamente Hoy día Se podría evaluar Algunos de los 12 proyectos Que tiene ya elegible El alcalde Borranque Y yo Y que levantó Estas iniciativas Con unas asistencias técnicas Financiadas por la propia Subdere Nosotros le hemos financiado También Durante este tiempo Un par de Asistencias técnicas Y me pasa El recado del alcalde Se acaba en diciembre Pasa con eso De verdad Que hay mucho apoyo Técnico A los municipios De parte de la subdere Para contratar profesional Podría ser Pero En lo que resta del año Yo quiero ser súper honesta Bueno También Tiene que llegar La autoridad competente De la subsecretaría De desarrollo Original y administrativo Pero desde la división De municipalidad Y desde nuestra participación En la mesa De escasez hídrica Creo que Los programas O esta reasignación De recursos Va a estar enfocado Casi íntegramente En las regiones De Con decreto De escasez hídrica Y con situación De emergencia Dado que La forma De trabajar Los PMD Con los municipios A ellos les acomoda Mucho más Que los fondos Que salen Por la subdere Quizás Perdón Por Mides O por el Gore Quizás Habría que buscar Un fast track Para aprobar Los otros recursos Que no son Subdere Y que están En los gobiernos regionales Y que tienen que ver Con emergencia hídrica Agua potable O lo que signifique Y que quizás La metodología Mideso Pudiera revisarse Ya que la escasez Llegó para quedarse Y es un tema Que nos preocupa a todos También sé Que en la mesa Técnica Legislativa De escasez hídrica Se está buscando Una fórmula Que permita Que todo fluya Más rápido Sobre todo Cuando se trata Todos saben Lo que cuesta Construir un pozo A través del MOP Puede tomar Varios años Y a través de la Subdere Toma Unos meses Que se demora En construir Y además Que cuesta mucho menos Es más barato Entonces Dicho todo esto Alcalde Querido Presidente Y Honorables Diputados Y diputadas Nosotros no creemos Que la modificación De la guía Vaya a entrabar Enormemente El desarrollo De estos programas Ni va Ni usted Ha perdido Esos proyectos Que están elegibles Mientras los tenía Elegibles Tampoco tenía Asegurado El financiamiento Hay proyectos Que usted tenía Con más de 1500 días De elegibilidad Que es mucho tiempo Para poder traerlo A tiempo presente Y decir Los vamos a aprobar Porque hay que actualizarlo Entonces Está la voluntad Está la voluntad De trabajar Con una asistencia técnica Para poder Facilitar rápidamente Pero siempre Vamos a tener El problema De que los recursos Son escasos Ante tan múltiples Necesidades Muchas gracias Yo le voy a ofrecer La palabra Al diputado Carlos Ignacio Cuchel Y a Fidel Espinosa Y después vamos a Retomar Y también Por favor Carlos Ignacio Gracias presidente Bueno Este es un tema De la mayor delicadeza En nuestra región En los últimos 10 años Tenemos solamente Un año casi normal Todos los otros años Con déficit En este momento En Puerto Montt Ya vamos con 32% De déficit Osorno debe estar Sobre el 20% Valdivia creo que va Por el 40% De déficit Así es que nos falta Financiamiento Y nos falta agua Y hay partes Donde este déficit Se gatilla Con violencia En las zonas quebradas En las precordilleras Hay esteros Que se secan De un día para otro Y quiero hacer Alguna consulta Respecto de la Vigencia financiera Y la normativa Porque me ha tocado ver Inversiones que se han hecho Con arranques En algunas localidades Que quedan los arranques Hechos Y la gente no las usa No usa los arranques Están puestos Ahí 4 y 5 arranques Entonces efectivamente Hay que actualizar Este sistema Porque además Aquí estoy viendo Y por favor Corríjanme En el caso de Hueyusca Que en la primera lista Aparece en el número 2 Pero atrás aparece En el número 6 Se reducen las familias De 107 a 17 Ya Después en el caso De Coyihuinco De 75 a 21 De la naranja De 51 a 15 De Maipué De 105 a 24 En general Se reduce De 14 A 12 proyectos Pero algunos No coinciden Y no Me cuesta entenderlo Por eso Claro Esa es la pregunta Y lo otro Es que efectivamente Me ha tocado ver a mí Que proyectos Un mismo proyecto Va a tres fuentes De financiamiento Se ejecuta el proyecto Y sigue postulando Y taconeando En otras peticiones En otras listas A veces se adjudica Pero ya está hecho Por otra vía Eso hay que poner cuidado Todas las instancias Tenemos que poner cuidado Y yo creo que la instancia Apropiada en eso Debiera ser el gobierno regional Porque Por ahí Más o menos Está como La angostura El cuello De este De este De esta botella Eso eran las preguntas Principalmente Respecto de la vigencia Financiera Y yo diría La vigencia De demanda De la familia Porque efectivamente Hay una reducción De la gente Y a veces El proyecto llega tarde Aquí se mencionan Casi tres años De demora En la ejecución Y la gente ya se fue Gracias presidente Muchas gracias Diputado Kuchel Diputado Espinoza Por favor Muchas gracias Señor presidente En horas de la tarde De hoy El ministro Larraín Dijo Que en Chile Comillas En Chile Algunos han perdido El sentido del humor Dijo Cierra comillas En relación a A lo que fue Esta polémica Que se generó Por algunos dichos Respecto a las flores Que habían caído De precio Y la verdad Presidente Que tiene toda la razón Se ha perdido El sentido del humor Porque la gente Está molesta La gente Está cansada En Chile Un empresario Que le roba Los impuestos A todos los chilenos Termina con clases De ética Y hay miles De millones de pesos Defraudados Al Estado de Chile Entonces ¿Cómo la gente No va a estar molesta? No va a estar indignada La gente ha perdido La confianza En sus autoridades públicas Y en su empresariado Justamente por esto Vemos lo que pasa En las instituciones Carabineros Ejércitos Dos comandantes Del ejército Casi 5 mil millones De pesos robados En el erario fiscal 5 mil millones De pesos Significaría En mi región Al menos 30 localidades Solucionado El problema Del agua De por vida Porque la diferencia Que tenemos En las regiones Del sur Y eso La señora De la subdere Su nombre Perdón La señora Pilar Perdón Por el robo De derechos De derechos De agua Allá Hay agua A 90 metros De profundidad Y necesitamos Obviamente Perforadoras Necesitamos El pozo profundo Y después De distribuir Y un proyecto Señora Pilar Por su intermedio Señor presidente Un proyecto En el sur Cuesta Para 150 200 familias Que me desmienta El alcalde Puede costar 350 400 500 millones De pesos Pero le soluciona De por vida En Chile Hemos hecho rico A los dueños De los camiones Aljibes Hay dueños Y propietarios De los camiones Aljibes Que partieron En este negocio Con 3 camiones Y tienen más de 80 Algunos Eso es lo que está pasando Entonces yo me quedo Con las palabras ¿Se ha perdido El sentido del humor? Sí Porque los chilenos Están cansados De esto Hoy día nos informamos Que el gobierno Va a comprar Dos fragatas Lo decía en la sala Millones y millones De dólares Y unas fragatas De 26 años Que van a tener Una vida útil Tengo entendido De 8 años Millones y millones De dólares Entonces Yo quiero Plantear algunas Observaciones A la intervención De la señora Pilar Yo creo que Todos sabemos Señor Pilar Por su intermedio Presidente Todo lo que hace La subdere Y toda la amplitud No es necesario Detallar Porque ya llevamos Muchos años Y sabemos El trabajo en terreno Lo que hace la subdere Y la importancia Que tiene la subdere Para solucionar Problemas ciudadanos No solamente del agua Pero hoy día Hay un problema Del agua en Chile Hoy día hay un problema Grave Del agua en Chile Por lo tanto Debe ser prioridad Si el presidente De la república Va a la ONU Habla de lo que tenemos Que hacer Los efectos brutales Que tiene el cambio climático Pero resulta Que acá en Chile No hacemos Una política integral Que permita tener Muchos más recursos Mientras tanto No se fusionan Los organismos A la subdere Y a los demás organismos A la DOH Para hacer proyectos Definitivos Nos vamos a demorar más Sí, seguramente Nos vamos a demorar más Yo creo que el alcalde Burrán Que no quiere Que le financie Los 12 proyectos En un año Pero eso se planifica Que no podemos castigar A los alcaldes Que tienen bien Echalapega Cuando estaba el señor Salaver Y me tocó Una conversación con él Acá en el Congreso Y me decía Que de las 345 comunas De Chile Había más de 150 Que no tenían proyectos Presentados Técnicamente elegibles En la subdere Una cifra por ahí Y por favor La comisión Podamos tener Un entendimiento De que este decreto Sí es perjudicial Para los proyectos De agua Que son los más complejos Que tienen los municipios Y que son Como lo decía El diputado anteriormente Que son los proyectos Que están haciendo Que la gente Esté migrando del campo A otros lugares Asumirse en la pobreza Porque cuando alguien Deja a señora Pilar Por su intermedio presidente Deja el campo Porque no tiene agua Deja de tener su huerta Deja de hacer su queso Porque no puede criar Sus vacas Eso pasa en el sur Entonces Desde ese punto de vista Yo lo que veo Que con su intervención Usted nos dice Se castiga Y ahora va a haber Un decreto Dice usted Va a haber un decreto Que va a priorizar En el tema del agua Solo los que tienen El déficit hídrico Con decreto Y es un golpe Letal para los municipios De Temuco Para el sur Letal La isla de Chiloé Usted supiera Lo que pasa En la isla de Chiloé Con la escasez del agua Termino con lo siguiente Termino con lo siguiente Señor presidente Disculpe que me haya extendido Yo lo que creo Que aquí es importante Que como comisión Veamos No solamente Por el tema del sur Lo estoy diciendo En términos generales El proyecto del agua Tienen que tener prioridad En todo Chile Las soluciones son distintas Y más caras Probablemente las del centro Y norte del país Más caras Porque el déficit aquí Es brutal Hay zonas Que se han perdido Caudales En magnitudes Increíbles Pero Su intervención Me deja con un tremendo Sabor amargo Porque es poco menos Como decir ¿Sabe qué? Si acaso vamos a tener Un proyecto por comuna De agua potable Cuando el presidente En todos los canales Dice que hay que apoyar El agua potable rural Eso para mí es una contradicción Gracias presidente Gracias señor diputado Diputada Anullado Por favor Gracias presidente Saludar A la señora Cuevas De la subuntere Saludar A la señora alcalde Y a su consejo municipal Que les acompañe Tuvimos la oportunidad Junto al diputado Fidel Espinosa De escuchar Las diversas organizaciones Y su demanda Sentida Cuando Escuchaba a la señora Cuevas Que es difícil Entender La situación De que ellos Puedan decir Sí Nosotros estamos Estableciendo esto Por la vía De un ordenamiento Pero para aquellas Familias que necesitan Agua en la ruralidad Es bastante compleja La situación Con la que se encuentra Un municipio Que tiene una alta ruralidad Un municipio Que no dispone De una gran Cantidad De presupuesto Para poder Llevar a cabo Y poder ejecutar Estos Con recursos Propios Estos proyectos Y cuando se señala De que esta resolución Exenta Del 17 de mayo De este año Hace que se revierta La elegibilidad De los proyectos Que tienen Prácticamente Han sido Estuvieron una elegibilidad De dos años Y que finalmente Se termina revirtiendo Esta situación Entonces cuando Ellos dicen Pero cuál Ha sido El problema Y el alcalde Entra a explicar Mira la verdad Que tenemos Una resolución Que hace Que estos proyectos Que eran elegibles Y que hoy día No lo están Porque superan Los 730 días Por lo tanto Cómo ellos Van a entender Que su demanda Sentida Se le pueda Dar respuesta Y que finalmente Estos proyectos Que pudieron Haber sido Financiados Terminan Sin El Apoyo Que se requería Por lo tanto El alcalde De Purrán Que al igual Que otros alcaldes Como el de San Juan De la Costa Y el mismo De Osorno Solicitaba Y colocaba En alerta Que dada La situación De sequía De problema De emergencia De cambio climático Por lo tanto Estas comunas Tienen este problema Y ellos salían A señalar Públicamente La preocupación De cómo Esta resolución Pudiera quedar Sin efecto Porque es una Resolución Arbitraria Que está afectando A los proyectos De las comunas Sobre todo Donde Se presentaron Proyectos De abasto De agua Y proyectos De APR Por lo tanto Es una situación Que debiera Tomarse en cuenta Yo creo Que en este caso Quien representa La subdere La señora Cuevas Pudiera Revisar Esta situación Pudiera Entender De que lo que viene A exponer El alcalde A esta comisión Es más bien El dolor La molestia De muchas familias Que están A la espera Entendiendo Que son proyectos Que quedaron Para financiarse El año 2015 Pasó el año 2016 2017 2018 Y estamos En el 2019 Y cuando Al alcalde Se le dice Lo más probable Tenemos también El mandato Del presidente De la república Que vamos a incorporar Mayor recurso En lugares Que estén Con emergencia Hídrica Y esto Va a terminar Afectando Como bien Lo exponía El diputado Espinosa A una comuna Como Burranque San Juan de la Costa San Pablo Sorno Y así A cada una De las demás Regiones del sur Porque en este minuto No es tan considerada Que ellas tuvieran Una emergencia Hídrica Entonces yo quisiera Que cada uno De los diputados Si seguramente No han tomado Conocimiento Respecto a esta resolución Es la que en este minuto Tiene el problema La comuna De Burranque Ahora si La señora Cuevas Nos dijera Va a existir La posibilidad De revisar Los casos Que son Sobre todo De proyectos De agua potable Rural Y de abasto De agua Vamos a tener Seguramente Una excepción A esta resolución Pudiéramos Tal vez Pensar Que si hay Voluntad Política De querer Solucionar Y darle La posibilidad A estos proyectos Que quedaron En esta situación Yo quisiera Solamente Pedir eso Porque el alcalde Puso con claridad El diputado Espinoza También hace Una defensa Muy clara A mi me quedó Medio compleja La palabra Elegibilidad Ahora lo voy a leer bien Estaba Medio complicada Con eso Y creo que Es necesario Revisar Esos 12 proyectos Y lo otro Él estaba hablando No más allá Aproximadamente De 1700 millones Es decir Cuando ella dice Mira Nosotros tenemos Recursos Y la mirada Integral A través del Programa PIR Pero aquí Hay Dos carteras De proyectos Y por lo tanto Sería importante Revisarla Yo quisiera pedir Solamente eso Y acompañar Y apoyar Con todo Al alcalde Que viene acá A pedir una solución Y también quiero pedirle A cada uno De los diputados Que podamos establecer Un acuerdo Porque al menos Se revise La situación De un alcalde Que ha tenido Que viajar Y que viene A manifestar El sentido De la realidad De su familia De sus comunidades Y por lo tanto No podemos nada más Que ser Que acompañar Esta demanda Gracias Muchas gracias Diputado Anullado Yo antes De darle la palabra Al diputado González Alinco Y otros que me los ha pedido Voy a ofrecerle la palabra Al diputado Al alcalde Y a la Y a Pilar Cuevas De la Subdere Para que hagamos ya Las primeras observaciones Con relación A lo que hemos escuchado ¿Quién comienza? Doña Pilar Cuevas Bueno Muchas gracias Presidente La verdad es que Quizás Uno no tiene El discurso Grandilocuente Que quisiera tener Con respecto A los parlamentarios Pero solamente Decir que La realidad De las regiones Y del sur La conozco Profundamente Viví 30 años En la región De Aysén Maravillosa región Pero con una cantidad De dificultades Terribles Y la verdad Que conozco Los problemas De cada comuna Y de cada zona Yo no soy Nací y criada En Santiago Soy una persona De provincia De regiones Toda la vida Eso por una parte Segunda cosa Que me gustaría Aclarar Bien dice La diputada Nullado Nullado Esto no es un decreto Es una resolución Exenta Que respalda Un reglamento Que por ley Debemos tener En estos programas Efectivamente La intencionalidad La he manifestado Y aclarado Cuál es Y bien lo dice El diputado Kuchel Por su intermedio Presidente Que hay proyectos Que han pasado A ser también Ineficientes Desde el punto de vista De los recursos Si uno los mira En el tiempo En un año O en dos años Efectivamente La cartera Yo no quiero Personalizar En el caso De Purranque Porque la verdad Que tenemos Una buena relación Con el alcalde Aquí no es ese el problema Pero cuando Se pasa De un grupo Familiar O de familias En un área rural De 150 A 40 Obviamente Hay que hacer Una revaluación Financiera Del proyecto Porque los costos Y los gastos No van a ser los mismos Y no están Los recursos Para perderlos De esa forma Sobre todo Con lo que estamos Viviendo hoy día También quiero Clarificar Que existen APRs Que son Vía Subdere Que es una De las vías Que están los abastos Y pozos Y etcétera Pero La gran cantidad De APRs Que el ciudadano Conoce Son los que Ejecuta el MOP Por lo tanto Ahí hay una Diferencia que hacer En cuanto a Administración Fórmula Y bueno También se podrá Citar Al ministerio Correspondiente A cómo Funcionan Y cuáles son La cantidad De inversiones Que tienen O que tienen Presupuestadas Para enfrentar La emergencia Y los Procesos que vienen Yo quiero decir Que Efectivamente Con los recursos Que tiene La subdere Asignados A través De PMO Y PMB No alcanza Para financiar Un proyecto Por comuna Y esa es una Realidad histórica No es parte De este gobierno Ni porque Se vendieron Las aguas No Es porque Históricamente El programa Tiene O los programas Ambos PMB y PMB Tienen una demanda Desde el punto De vista municipal Que triplica Los recursos Que se asignan Por ley de presupuesto Por lo tanto Es muy complejo Poder financiar Todo aquello Se distribuye De la manera Más equitativa Hay que pensar Que también Son considerados De emergencia Por lo tanto Cuando se quema Un colegio Cuando se quema Una municipalidad O muchas cosas Que van pasando También se recurre A los PMB de emergencia Entonces Ahí Es una suerte De escasez De recursos Multiplicidad De necesidades Y hay que Saber priorizar Y poder asignar Yo no he dicho Y creo que quede bien claro Que no se va a financiar Ningún proyecto Fuera de las regiones Que están con escasez hídrica Y tampoco existe Un decreto al respecto Lo que yo dije textualmente Y le voy a dejar Presidente La presentación Y los documentos Que he traído Que traje solo una copia En conciencia Con Gastar poco papel También lo vamos a dejar En digital Que estamos Con especial Vocación Y solicitud De lo que pasa Con la escasez hídrica Reasignando recursos Que no son Del PMB Sino que son De otros Programas Que tiene La Subdere Y la División De Municipalidades Para focalizarlos A esta emergencia Hídrica Que está viviendo El país Y la escasez Por lo tanto Estamos haciendo Un esfuerzo Importante Para reorientar Esos recursos Y expliqué Que hay proyectos De tecnología Por ejemplo Adquisición De computadores Y otros Que también son Importantes Pero que no va a pasar Mucho Si en vez de comprarlos Ahora En octubre Y noviembre Y diciembre Se pasan al presupuesto 2020 Y se compran El próximo año Con esa lógica Entendemos que La focalización De los recursos Es la propiedad Y la adecuada Pero No es que no vayamos A financiar Ningún proyecto más Sino que Vamos a focalizar En eso Yo entiendo La situación De las familias Que hay detrás Y que estos proyectos Estén desde el 2015 Me libera también Un poco La carga Que siento en la espalda Porque Hubo varios años Para ser aprobados Y no fueron aprobados En la historia Entonces 2015 2016 2017 Bueno Tres años Al menos Nosotros no lo hemos aprobado Alcalde En un año y medio Y lo que sí queremos Es actualizar Porque el proyecto Efectivamente Desde el 2015 A la fecha Es complejo Toda la voluntad Querida diputada Por su intermedio Presidente De revisar Los casos De Revisar La guía Con respecto A los casos Puntuales De agua potable Las cosas Siempre se hacen O se deshacen Tal como se hicieron O habiendo Antecedentes nuevos O sea La disposición De la subdere Y la división De municipalidades Es absolutamente Trabajar De la mano Con los municipios Es nuestra razón De ser Y conocemos La realidad De cada uno De ellos Y nos preocupa Pero también Vuelvo a reiterar A los parlamentarios Presentes No es por Contarles Cuáles son Todos los programas Que tiene la subdere Sino que Clarificar Que en manos De las propias regiones Hay una parte Importante De los recursos De la subdere Hoy día Que antes Se administraban Directamente Y hoy día No Que deben ser Priorizados Y solicitados Por los alcaldes En el gobierno Regional Porque si no Desconozco En que se podrán Invertir Pero el PMB Iral Y el PMU Iral Y si a eso Le sumamos Los FRIL Que son Fondos Regional De Inversión Local Y otros más Hay muchos recursos Que los municipios Deben postular A los gobiernos Regionales Entonces Si solo postulan A la subdere Bueno ¿Dónde quedamos Con la regionalización Que queremos hacer? Esos recursos Están Hay gores Que tienen baja Ejecución Presupuestaria Entonces No se entiende Mucho Yo creo que Hay que hacer Ese intento Estamos disponibles Para apoyar También en eso Con los gobiernos Regionales Pero si Creo que Es una herramienta Y una fuente De financiamiento Que no pueden obviar Solo Porque El mecanismo Utilizado En la subdere Sea más fácil Y más rápido Yo lo entiendo Nos hemos esmerado Porque sea así Pero también Hay que Buscar la forma De invertir Mejor los recursos Hay muchos proyectos De la subdere Y con esto termino Señor presidente Y los alcaldes Lo saben Y la ciudadanía También Que han sido financiados Y hoy están votados Y da mucha amargura Ver que recursos Que pudieron ir En ayuda O en auxilio De otros sectores De la ciudadanía Hoy día Están absolutamente Abandonados Porque Ahí quedaron Y Y lo que les estoy contando No es Un secreto Sino que es una verdad Voces Hay muchos proyectos De De electrificación De agua De terreno Que fueron entregados En su minuto Por la subdere A los alcaldes O a los municipios Y no existía Una Correcta Vigilancia De los recursos Ni de las rendiciones De los municipios Hoy día También estamos Preocupados De eso Queremos que los municipios Se pongan al día Con las rendiciones Pendientes Con la subdere Hay proyectos Que llevan Cinco años Con la transferencia Que eran de emergencia En su minuto Y no han sido rendidos Esos productos Que nos podrán pedir La información Y la podemos hacer Llegar a la A la comisión Si lo estiman Pertinente Y es con esa lógica Que esperamos Ordenar la cartera Trabajar mejor Pero esto es En beneficio De las propias Comunidades Porque si el proyecto Que están postulando Tiene cinco años De antigüedad Es muy probable Que hoy día Puede costar más caro O también puede costar Más barato Por la tecnología Que se puede aplicar Hay proyectos De APR O de pozos Que estaban Diagnosticados En algunas regiones Para 30 metros Pero hoy día No se encuentra agua Sino que a 60 O 90 Pero lo ejecutan A 30 Quedan cortos Y hay que hacer El gasto de nuevo Entonces Eso es lo que quería Explicar Es muy técnico Quizás soy poco Política en ese sentido De poder Dar una razón Más política Pero esto Lo que busca Es eficiencia En los recursos Y poder alcanzar A todos los municipios Que difícilmente Lo logramos Pero es la intención Que tenemos Gracias Muchas gracias Doña Pilar Cuevas Alcalde de Barrio Muy bien Después de algunas Palabras Afirmaciones Que se han realizado Solamente Nosotros Queremos llevarnos Al menos Tratar de Llevarnos A la convicción De que No por eliminar La lista de espera Se acabe el problema El problema es real El problema existe Lo han mencionado Los medios de comunicación Objetivo Tierra Austral Radio Bio Bio Los parlamentarios Estuvieron presentes Con nosotros Y vieron La angustia De varios vecinos Más de 50 60 vecinos Los líderes del campo Presentando Y respaldando Este trabajo Que estamos realizando Por lo tanto Apelamos A que Esa voluntad Que está manifestado Sea congruente Con lo que Se ha señalado Desde el ejecutivo Y esperemos Que se inyecten Los recursos Necesarios Para poder Entregar Respuestas A la comunidad Creo que Eso es Indispensable Y por otro lado También La cultura Del mérito Sobre la que Se basa Este gobierno Nos parece Algo Contradictorio Que los municipios Que tenemos Proyectos elegibles A veces Uno ve Porque uno Ve redes sociales Conoce las noticias Y otros municipios Reciben fondos Y eso es Así Y esperemos Que eso también Se pueda mirar A fondo Apelamos a la democracia Apelamos a la participación Creo firmemente También En la meritocracia Y después Uno ve Que ese tipo De situaciones No se ven Cuando tenemos Que avanzar En una distribución Equitativa Justa Pero también En orden Al sacrificio Que hacen Nuestros profesionales Y en ese sentido Lo reconocemos También Algunos de ellos Financiados Por Sudere Ese contrato Finaliza en diciembre Y hasta hoy día No sé A menos que tengamos Una buena noticia Durante estos días Si esos profesionales Voy a seguir Voy a poder Continuar con ellos El próximo año Por lo tanto No voy a poder Actualizar los proyectos Ni menos Hacer proyectos nuevos Porque la necesidad Cada día Va aumentando En nuestra comuna De Purranque Con lo que señalaba El diputado Cuchel Son más de un proyecto Por localidad Es por eso Que unos ya se cayeron Y aparecen otros Porque en algunos casos Verdad No es solamente Una iniciativa Porque aquí estamos Abordando aquellos sectores Donde viven Diez, quince O menos familias Las villas Villorrio De alguna manera Han avanzado En la solución Históricamente De sus sistemas A través de APR Y ya como último Punto Nosotros En nuestra comuna No tenemos Esas situaciones Que aquí se han planteado Y espero que no se generalice Porque algunas comunas No han hecho bien Las tareas O la pega Mejor dicho Nosotros no tenemos Esos inconvenientes De tener proyectos Votados O que no Tengamos Las licitaciones Bien hechas Sino que al contrario También lo reafirmamos Si nos financian Un proyecto Y se encuentra Con que faltan Dos, tres millones Nuestro municipio A pesar de no contar Con todos los recursos Exuberantes Como municipios Que tienen casinos Que son capitales Regionales o provinciales Podemos hacer ese esfuerzo Junto a nuestro consejo municipal De complementar Los dos, tres, cuatro Hasta cinco millones de pesos Que si uno suma Todas estas iniciativas Por supuesto También tienen un impacto En nuestro presupuesto Municipal Pero tenemos Esa disposición De hacernos cargo Si nos encuentran Que nos están actualizados Este tipo De iniciativas No queremos Que más familias Del campo Pierdan sus tradiciones Y la efectiva soberanía Que es la soberanía Nacional Una línea Es la que habla De tener armas Y fragatas Y buques Pero la otra soberanía Es porque tengamos Nuestro espacio Nuestro territorio nacional Habitado por personas Y en nuestra comuna En diez años Pasamos de Un Sesenta Cuarenta Cuarenta Rurales A un setenta Treinta Situación que nos llevó A afectar Incluso El año pasado A perder El per cápita rural En salud municipal Porque ya Ustedes son urbanos O sea Estamos hablando De ese tipo De situaciones Y como le decimos Al adulto mayor Que ahora Como no tendríamos Plata Gracias a Dios Eso se resolvió Medianamente No hay recursos Por el per cápita rural Porque la gente se fue Porque no hay agua Entre otras cosas Que hoy día Ya no va a ir médico A la posta rural O sea Son situaciones Que van sumando Van sumando Y van generando Problemas Y por supuesto Si no hacemos Un pozo De cuarenta Cincuenta Seisenta millones De pesos Va a salir más caro Seguir comprando terreno En las ciudades Donde hay una elevación Exorbitante De los terrenos Para construir viviendas Y servio Porque la gente del campo Deja su casa abandonada La escuela unidocente Abandonada La posta Donde tenemos los problemas Resultos Abandonada Por lo tanto Agradezco su buena disposición Pero aquí tiene que haber También un compromiso De inyectar recursos Para efectivamente Hacer la tarea Más aún Reafirmando Que nosotros No hemos abandonado La línea FNDR Hoy día estamos Ejecutando El proyecto de agua Potable para Colonia Ponce Cerca de quinientos Millones de pesos Por lo tanto No es solamente La única línea La exploramos todo Con la DOH Después de más o menos Tres, cuatro años A partir del año pasado Comenzaron dos proyectos Pero una cartera De veinticuatro proyectos Porque no dan abasto Para solucionar Todo este tipo De problemas Y por otro lado Si se nos señala Que hay temas A través del FNDR No es culpa De los sectorialistas Ellos aplican La normativa De desarrollo social Y cuando encuentren Que un financiamiento De un pozo profundo Solamente es para tres familias No va a tener la elegibilidad Y no va a poder ser financiado Por más buena disposición Que tenga el intendente Y los consejeros regionales Muchas gracias Gracias alcalde Barría Tengo inscrito Al diputado González Diputado Linco A la diputada Hernando Y al diputado Álvarez Diputado González Por favor Gracias presidente Quiero saludar Y a nuestros invitados Y también hacer notar Que es muy contento Que estén Pero si este país Fuera justo No tendría por qué Un municipio Ir a pedirle plata A Santiago Para resolver esto O venir a Valparaíso ¿Cierto? El alcalde Me va a encontrar La razón en eso Yo fui core En el periodo anterior Y fueron los alcaldes Y vimos que Si teníamos que resolver El problema con APR El problema se resolvía En 72 años Dijimos Bueno Así Con ese camino No vamos a prosperar mucho Se veía también Lo que pasaba Con el cambio climático Algunos eran escépticos Hoy día parece que están Todos conscientes De que es cierto Y a alguien se le ocurrió Ya que los proyectos FRIL Eran proyectos de menos 60 Ahora es 70 millones Que no van a la MIDEZO Sino que se resuelven A nivel regional Y a alguien se le ocurrió Que dentro del margen Que teníamos para FRIL Que en ese tiempo Eran 5 mil millones Poner un FRIL agua O sea que entiendo Que ahora también se acentó FRIL agua Significaba que Año a año Se postulaba Y eran un año Se asignaba Y por lo tanto Se acortaban los tiempos De 7 años A un año más La preparación del proyecto Y luego la ejecución Entonces este es un problema Que tiene que ver Con cómo está estructurado El Estado Y yo entiendo Que se aplica el ERS Para proyectos grandes Pero un proyecto De 70 millones Que es una multicancha Y que un gobernador O gobernadora electo O electa En diciembre El próximo año Tenga que pedirle Permiso a Santiago Para poder hacer Una inversión Y qué pasa Si son de colores Distintos El presidente O la presidenta Con gobernador Y gobernadora Vamos a estar En el peor De los mundos Y en un país Descentralizado O regionalizado Donde las regiones Tienen el poder De decidir Su propio futuro La subdere No debiera existir No debiera existir Existe la subdere Porque no hay regionalización No hay descentralización Entonces Tenemos un La solución es esta No sé si tengo La clave No me la quiero dar Pero Lo hemos pensado Revisado Estudiado Y nos reunimos El año pasado Con la bancada De descentralización De la cámara De diputados Presentamos Un proyecto De ley de renta Regional Que obviamente No podemos presentar Nos juntamos Con los senadores Los senadores También la acogieron Se la presentamos Al ministro Chadwick Estaba La subdere Gente que ya no está Gente que todavía está Y no nos han dado Ninguna respuesta Si están de acuerdo o no No voy a andar En todo el proyecto Pero solo en dos cosas Primero que no es Más impuestos Sino que es Redistribución O sea Pasar de lo sectorial A lo regional Pasar del 5% Que hoy día Deciden los gobiernos Regionales De la inversión Fondo de inversión El otro 95% Lo estaría Resolviendo El delegado presidencial No electo Pasar Al 30% De aquí al 2030 Y cuando asuman Que sea el 15% El 15% Significa triplicar El presupuesto De los gobiernos regionales Y el 30% Significa sextuplicar Los fondos De los gobiernos regionales O sea Menos plata Para el MOP Pero pasándose A los gobiernos regionales Entonces no son más impuestos No nos han dicho Ni que sí Ni que no Si eso Se Se pusieran En efecto Todos esos fondos Finalmente No los ejecuta El gobierno regional Porque no ejecuta proyectos Sino que se los entrega Mayoritariamente A los municipios O sea Si este país Fuera justo En la ley De presupuesto 2020 Debiera haber Una partida Para inyectarle dinero Directamente A los municipios Para que puedan Directamente priorizar Somos todos adultos No importa si uno vive En Santiago O en regiones Todos somos adultos Y todos somos autoridades Y un alcalde Y los concejales Perfectamente Pueden distribuir Priorizar De manera más rápida Sin pedirle permiso A Santiago Ni a la Sudera Ni a la Midasol Para un proyecto De 32 millones De pesos Que Es cosa de inyectarle Los fondos Estamos en una emergencia Hídrica Entonces por supuesto Si se va a demorar Siete años La PR O dos o tres años Las familias Que están Defecando En bolsas plásticas Como dijo el diputado Garín No van a esperar Dos años Se van a empezar a ir Entonces después Se les desajusta El proyecto Entonces hay un problema Que no es su culpa ¿Cierto? Sino que es Culpa de nosotros Porque no hemos cambiado Las leyes Necesitamos Ponerle presión Y del gobierno Por supuesto Porque la que presentamos La tiene que poner El gobierno Pasémosle plata A los gobiernos regionales Entonces dejemos De aprobar El rally Dakar En el presupuesto 30 mil millones De pesos Para la Para esta institución Que estudia La energía nuclear Yo no sé Si estamos construyendo Centrales nucleares Enfoquemos las platas En los municipios Y que esto se resuelva rápido Eso presente Muchas gracias Diputado González Diputado Linco Gracias presidente Bueno Por su intermedio Yo conocí a la señora Pilar Por allá por el año 80 Y era política Y tenía buen discurso Bueno Uno va cambiando También Por supuesto Deja Y uno de los cambios Que yo he tenido El diputado Garín Tiene razón Es que en un tiempo Que a ser político Y social O sindical Y político Uno inocentemente Por el bien De nuestro país Obedecía a órdenes De Santiago Y ese alinco Ya no existe El alinco De ahora Es el que lucha Primero por su región Segundo por su región Y tercero por su región Que se llama Aysén Si ese es un cambio Bienvenido sea Ese es mi cambio Lo que yo quiero decir De que Aquí estamos hablando Nosotros Incluso algunas cosas Técnicas y administrativas Y respetando A nuestros técnicos A nuestros profesionales Y el aparato Administrativo Del Estado Esta es una mesa Fundamentalmente Política Y en un sistema Democrático Como este La primera autoridad O la primera decisión Se toma Desde el punto De vista Desde un análisis Político Basado Desde nuestra Perspectiva Ideológica Sobre las necesidades Sociales De nuestra gente Y ahí tomamos Una decisión Política Y nuestros aparatos Insisto Técnicos Administrativos Y profesionales Tienen que buscarle Solución Y el mejor camino Para que Esa decisión Política A ese sector Social Se solucione Si se entiende La primera Decisión Es política No hay otra Que según yo Tiene que estar Basada En la necesidad Objetiva Y eso es lo que Nosotros A veces Yo Tercer periodo Como diputado Hay otros que llevan más Y yo recuerdo Y yo recuerdo que En nuestro gobierno En el primer gobierno De Michel Lachelet Por ejemplo Cuando se empezaba A discutir El presupuesto Bueno En las comisiones Especializadas Venían los ministros Ministros de Hacienda Pero había un señor No recuerdo Como se llamaba Uno gordito Bien simpático Que era un verdadero Vidrio No le sacábamos Astillas Por ningún lado Y Tenía Respuestas técnicas Para todos No recuerdo Valladares El famoso Valladares Y venía acá La comisión Y nos daba vuelta Y al final En vez de discutir La esencia política Que somos nosotros Porque a nosotros No nos eligieron Por títulos Menos a mí Sino Por nuestra convicción Política Y nuestra accionar social Por eso estamos acá Y si hay gente Que tenga títulos Mucho mejor Por supuesto Entonces Este señor Valladares Con nombre Y con apellido Lo digo Lo enviaba el gobierno Mi gobierno Y nos tergiversaba La discusión Como ahora Por ejemplo En vez de discutir Si es necesario Y urgente Solucionar el problema De agua en Chiloé Mi padre Estuvo relegado En Chiloé En el año 80 Ahí ya escuchábamos Hablar de Asensio De la vicaría Pero lo que más Sobraba en Chiloé Era agua El 70 y tanto Y si tenemos La sequía O sea Cuando haya sequía En Chiloé Imagínense Los compañeros Acá de Petorca La Liga Ya no están muertos Hace rato Ustedes no van a empezar A morir Nuestra gente De sed Entonces Lo que yo digo Es que aquí Tenemos que tomar Una decisión Política Y en base A esta decisión Política Distribuir Las platas Que próximamente Empezaremos A discutir En el presupuesto Y si hay Que sacarle Algún Lago Habrá que sacarle Compraremos Menos tanques Para la Defensa De la patria O menos Balas Para la defensa De la patria O enviaremos Menos delegaciones De uniformados Al extranjero A esos países Que tienen conflictos Y va nuestro Glorioso Cárcete chileno A esos planes De pacificación Porque nos olvidemos Que tenemos vínculos Con la OTAN Y somos Carne y cañón Del Imperio norteamericano Es así Y priorizaremos A nuestra gente Que no se muera De sed Entonces digo yo Yo invito Por eso que decía Al comienzo Cuál va a ser La actitud De nuestra comisión Hoy día El presidente Y está en su derecho Invitó a crear Una mesa De acuerdo Hídrico Ese es el título Que tiene Parece que lo van a cambiar Ya en la tarde Ya no se llama así Entonces Cuál va a ser No, si yo estuve Cuál va a ser La participación Cuál va a ser La solución Primero Ya el presidente Anunció Que esta comisión Se va a dar 60 días Para hacer un diagnóstico ¿Quién es ese? Nos va a pillar De siempre ¿Cómo va a estar La cosa en Petorca González? Entonces Digo Nosotros tenemos Que ver acá Tomar la decisión Hoy día tenemos La coyuntura Que viene el presupuesto Y si tomamos Un acuerdo En conjunto Obviamente Tendremos que decir Oye nosotros Como comisión Queremos priorizar Esto y esto otro Y no entrar A la discusión Técnica Porque van a venir Los técnicos Sino las necesidades Reales Agua Se necesitan Inversiones En las subterres Para los Fril 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 agua Y será necesario Ahí nosotros Podemos influir No cómo se va a hacer El pozo Si van a ser 60, 90 O 100 metros Y esa es la decisión Política Que yo digo Que tenemos que tomar Porque si no caímos En la discusión Técnica Y obviamente En la cuesta técnica Aquí hay antecedentes Técnicos En esta mesa Han habido científicos Doctores en la materia De fuste mundial De prestigio mundial ¿Cómo se llama el doctor? Pizarro Que lo mandan a buscar De Europa De Estados Unidos Por la sabiduría Y los conocimientos Que tiene Entre otros Tiene que haber Otros científicos más Entonces yo creo De que Hoy día Nosotros tenemos La obligación De apurar la causa Aquí Los representantes Del gobierno Y no es nada personal Señora Pilar Por su intermedio Aquí Todos los subteres Todos los ministros Siempre No hay plata Para esto Veremos cómo está la cosa Nadie aquí Nunca Usted fue intendente Fue tercer Entonces ¿Sabe cómo es Santiago? Yo digo que Yo invito a mi comisión A que discutamos La cosa política Si nosotros Políticamente Demostramos Que es necesario Implementar El fondo De los fril Agua A través de las subteres Bueno Eso es lo que tenemos Que negociar Y pelear con el gobierno Con el ejecutivo En este caso Gracias Gracias a usted Diputado Linco Diputada Hernando Muchas gracias Muchas gracias Presidente Podemos escuchar Diputada Hernando Diputada Muchas gracias Presidente Por su intermedio Estoy Estoy de acuerdo Con una serie De intervenciones Que ha habido aquí Quisiera hacer Especial mención A las últimas dos Al discurso De centralizador Que tiene Feli González Y también Al discurso político Que tiene René Alinco Somos varios Los que estamos sentados En esta mesa Y que hemos sido Intendentes Partiendo Por la señora Pilar Por su intermedio Presidente El diputado Noman Que está aquí a mi lado La suscrita Y fui alcalde También Y Escucho al alcalde Y me da mucho gusto Escuchar El planteamiento Que tiene Y la claridad Que tiene Pero Yo creo que Tiene razón René Alinco Cuando dice Que no podemos Seguir pegados En un tema Tan estratégico Como el tema Del agua En un discurso Tecnocrático Y que en realidad No aporta soluciones En un país Que se ha ido quedando Sin una visión estratégica Y voy a insistir En algo Que he dicho Varias veces Y que me parece Que como país Nos farreamos Alguna vez Tuvimos Organismos Que planificaban Tuvimos Odeplan Mideplan Ministerio De Desarrollo Social Y Planificación Y hoy día Tenemos un Ministerio De Desarrollo Social Y familia ¿Y quién Planifica Este país? Nadie Entonces Si mañana A mí me dicen Yo soy de Antofagasta Que en Ollagüe La gente se está yendo Viven 100 familias Obviamente que cuesta Sacar los RS De los proyectos Pero si me dicen Que esas 100 familias Van a disminuir A 50 O a 20 Yo no puedo esperar Que el gobierno O la subterre Diga Mira Ahora el proyecto No se financia Así que No tiene RS Porque si desaparece La población en Ollagüe Desaparece un puesto Estratégico Un enclave Limítrofe Con dos países Entonces Yo escucho aquí Cómo las poblaciones Disminuyen Y lo único Que interesa Es si ahora Se financia O se justifica O no el proyecto Porque disminuyeron Las familias ¿Y qué pasa Con el país? ¿Cuál es la mirada Estratégica De territorio? Voy a decidir Mañana Por ejemplo Que los pescadores Artesanales No se justifican Y se desaparece La pesca artesanal Bueno A lo mejor Como país Pero que se diga Cuáles son las razones Que hay detrás Aquí Me parece Que el tema Del agua Y el tema Territorial Son demasiado Importantes Como para decir Mire Tenemos 100 proyectos Y nos alcanza Para 20 Sobre todo Cuando estamos gastando Los miles de millones De pesos Que estamos gastando En agua Y camiones Aljibes Eso Gracias 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 a usted Diputado Hernando Diputado Álvarez Gracias Presidente Se han escuchado Hortas cosas Hoy día Descentralización Discursos políticos En fin Pero Pero el tema En cuestión Y para tener claridad Y ahí van a apuntar Mis preguntas Es finalmente Acá lo que se hace Es establecer Un decreto Una resolución Que establece Y entiendo así Que lo que buscó Fue depurar La cartera De proyectos Que está hoy día En la subdere Entiendo que ese Quizás fue el objeto Que se hizo Porque tienen que haber Habido una Gran cantidad De proyectos Hace mucho tiempo Y uno entiende Que las especificaciones Técnicas Con el tiempo Van variando Nuestro rol Como diputados Es fiscalizar El bon uso De los recursos públicos Quizás un proyecto Que está Hoy en día En los tiempos De hoy Inflado Lo que fue Su cotización Original También puede ser Despilfarrar Quizás no así Como los millones Que hablan de los barcos Pero la sumatoria A todo eso También muchas veces Muchas veces también Pasan estas situaciones Por lo tanto Entender el factor Técnico de depuración Respecto a la cartera De proyectos De los proyectos De mejoramiento De barrios Mi pregunta es Si a partir De esa depuración Que fue a nivel nacional No creo que haya sido Solamente Burranque Y la región De la cual estamos hablando ¿Cuál es el tamaño De la afectación? En términos generales También poder saber Cuáles fueron las líneas Porque también Hay distintas líneas Aquí estamos viendo de agua No sé si fueron solamente Proyectos de agua En esta depuración Que fueron los que Quedaron ¿No es cierto? Que fueron revocados O también habían Otros proyectos Y sobre eso Tener información Del número total De municipios Que puedan sentirse Afectados El número total De proyectos revocados A nivel nacional Porque lo que tenemos Que hacer Y entiendo En esta comisión Hoy día Es tratar de dimensionar El problema total Nacional Respecto a esta Resolución Que lo que buscó Fue depurar Lo cual quiero decir Que me parece correcto Depurar una carta De proyecto Por las situaciones Que explicaba La señora Cuevas Pero sin embargo También tenemos que tener La altura de mira Si tomamos la dimensión Total del problema Y ahí viene el sentido Político La determinación política Que puede ser Entendiendo La dimensión De la afectación Y los tipos De proyectos Poder establecer ¿No es cierto? Alguna modificación Que nos permita ¿No es cierto? Avanzar Porque lo que se está Aquí planteando Es volver En el fondo A postular estos proyectos A hacer una nueva Revisión técnica De estos proyectos Para volver A ingresarlos Aquellos que Así lo sea Por lo tanto A mí eso es lo que Me gustaría saber Es el tamaño De esta afectación Para poder tener Un criterio Porque si la verdad Y con mucho respeto Al alcalde De Purrán Que aquí vemos Parlamentarios De distintas regiones Yo entendería también Que esto también Pudiese estar afectando A algunas comunas De la región A la cual yo represento Por lo tanto Para tener Una determinación Política Es bueno que tengamos La dimensión Total De esta Del efecto De esta resolución En todos los municipios De nuestro país Eso señor presidente Gracias Gracias diputado Albers Diputado Espinosa Muy breve Mire La resolución A la que se ha hecho Mención durante Toda la discusión Porque ni la leímos Dice que Pasados dos años Es decir 730 días De obtenida La elegibilidad Del proyecto El programa Podrá Revocar El estado de elegible Y para mí Ese podrá Es un concepto Que lo deja Al arbitro De la autoridad Política de turno Creo yo Entonces el podrá Se transforma En un problema Eso es lo primero Que quiero plantear Porque lo deja Repito A la voluntad política El subterrá De turno Que hoy día puede ser De usted Pero el día de mañana Puede ser de nosotros Y eso De una u otra manera No puede ser un elemento Que permita A alguien Que en estos temas Haya la La subjetividad Para el planteamiento De poder dejar O no elegirle un proyecto Que ya cumple Con los 730 días Que se ha dicho Eso no se había planteado Mira Mira en segundo lugar Fíjense que Yo llevo Hortos periodos Como lo decía El diputado Linco Yo también Tengo como la camiseta Y mi región Bien puesta Nunca he atravesado La vereda Para nada Nunca Porque creo Esto se va a evaluar Porque hemos estado Con muchas autoridades Estos años Aquí Y siempre Tienen la voluntad De decir Sabe que esto Lo vamos a estudiar Esto lo vamos a estudiar Lo vamos a llevar Vamos a ver Cómo lo podemos solucionar Porque yo partimos Explicando al inicio Perdón Bueno yo no lo interrumpí Diputado Lo que quiero decir Lo que quiere decir Lo que quiero decir No Y también la señora Pilar Dijo una frase horrible Cuando hablaron De proyectos de familia De 150 Que quedan en 40 Dijo ella Y está en la grabación No, no Lo dijo la señora Pilar No, no Yo no lo interrumpí Diputado Ella dijo Es que no podemos Perder los recursos Si en una localidad Bajan de 150 A 40 familias Señora Pilar Disculpe Aunque sean 7 familias 5 familias Son nuestros compatriotas Que están sufriendo En los distintos sectores Veamos la grabación Escuchémosla Y le apuesto que fue Exactamente Lo copié textual Lo que planteó La señora Pilar Entonces yo siento Que no hay No hay una voluntad No hay voluntad Ella nos dice Ella nos dice Oiga Es que ustedes tienen que saber Que tenemos 5 veces La cantidad de proyectos Eso le pasa Nos pasa en todos Los servicios públicos Y siempre las necesidades Van a estar por sobre Por sobre los recursos Disponibles Para atender las necesidades Eso lo sabemos ¿No es cierto? De que entramos a la política El diputado Álvarez dice Aquí algunos venían Con discursos políticos Y somos políticos ¿Queremos venir con discursos De qué? Somos políticos Y tenemos que defender Políticamente a la gente Que de una u otra manera Nos eligió Yo por eso quiero pedir A la señora Pilar Para que no se diga Que un tema Con este bueno Porque también nosotros Tenemos harto que decir en esto Que en los últimos 4 años Podemos pedir como oficio ¿Cuántos profesionales Tenemos financiados? ¿Sabe por qué? Me refiero a los municipios ¿Cuánta plata es eso? Porque La señora Pilar Nos acaba de notificar Que No significa Que un proyecto Repito Sea elegible Para que tenga El financiamiento Yo lo puedo comprender Porque obviamente Una comuna No puede llevarse Todos los recursos Yo creo que el alcalde Murán Que también lo tiene Más que claro Pero yo recuerdo Que en los últimos años Por lo menos En su comuna Usted lograba 6, 7 proyectos Anuales Y usted priorizaba ¿Cuáles con su consejo? Por su intermedio presidente Pero aquí ni siquiera No están dando Esa posibilidad ¿A quién vamos a premiar? A los municipios Que cometen corrupción Como decía la misma Señora Pilar Hay municipios Que sí cometen corrupción Con los proyectos de FRIL La misma comuna vecina tuya Tiene alcalde hoy día Condenado por la justicia Por corrupción La comuna de Río Negro Señora Pilar Esas comunas Las vamos a premiar Las que han robado Los recursos De todos los chilenos Yo creo que no No es justo Por eso hago el planteamiento Y para terminar Repito La intención De invitarla No es para No es para tener Una confrontación Al contrario Para decirle Que es necesario Que en los temas De agua Que el presidente De la república Ha planteado Como prioridades Para Chile Esta resolución Tenga algún grado De excepción Para que esos proyectos No tengan que hacerse De nuevo Porque como lo dije En mi primera intervención Estos proyectos No tienen modificaciones Lo hemos conversado Con los técnicos Tuvimos reunión Con el alcalde Con profesionales Que están dedicados A potable rural Dice Un proyecto del 2015 Al 2019 No se ha modificado Ni en un 2% Y si falta ese 2% Estoy seguro Que los alcaldes Lo van a colocar Eso es lo que quiero decir Yo creo que de verdad Acá tenemos que hacer Un punto de inflexión Yo soy diputado De gobierno Creo que Como decían Los diputados Acá Este es un tema Político Pero también Hay un tema Social Y hay un tema De empatía social Y de ponerse Y de ponerse En el lugar De las situaciones Que son De verdad Muy difíciles Yo pertenezco A la región De Atacama Tenemos comunas Muy complicadas Y yo trabajo Muy coordinado Con todos los alcaldes Desde el partido Comunista Hasta 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 Lo deseo Que en mi región No tengo alcaldes De la derecha Y yo creo Pilar Por suerte me dijo Presidente Que de verdad Acá podríamos hacer Un gesto ¿Y por qué un gesto? Porque creo que de verdad Analizando acá La elegibilidad De los proyectos Lo que tenga que ver Con Agua Recursos hídricos APR No sé Acá está leyendo El primer Construcción de red De agua potable Encantarillado Diversos sectores urbanos De Puranque Creo yo que de verdad Si son 40 familias Si son 100 familias Si son 500 familias Lamentablemente La famosa Rentabilidad social No nos damos Ni un lado Pero creo yo Que si el alcalde Estaca Hoy día Ayer empezó El consejo De los concejales Que también Que yo creo que ahí No hay No hay dobles posturas No sé cómo se compone Su consejo municipal Pero yo creo Ahí Pilar Se lo pido Con toda la buena fe Porque sé que Tiene un corazón Muy de provincia Se haga un esfuerzo Y por qué no Mañana No sé Que el alcalde Vaya a la subdebre Lamentablemente No está Su secretario Felipe Salaberry Pero Pero estará Otra Estará usted Pilar Está la Pilar Troncoso Tiene la Pía Márgara Hay un equipo Para que puedan Recibir al alcalde Y puedan de verdad Hacer un gesto Mira Priorizar No sé Conversar con el alcalde ¿Sabe que al alcalde No le puedo ayudar con 10 Porque tengo Pero podemos elegir 3 Por ejemplo O 4 Y esa voluntad Tiene que estar Creo yo Que ahí está El punto de ficción Acá lo recibimos En la Comisión de Recursos Hídricos Felices Pero creo yo Que la voluntad Hoy día Está de parte suya Pilar Creo que usted Tiene la autoridad La competencia Y la voluntad Para poder hacerlo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Diputado Noman Nos quedan unos pocos minutos Y vamos a terminar Con ustedes Ya Siento tanto Yo tengo aquí Al subdirector De la dirección general De aguas Don Juan José Croco Lo hemos tenido Todo el rato En la sesión Porque él iba A intervenir Un ratito antes De que iniciáramos La votación Del proyecto Para el cual Habíamos sido convocados Ya nos vamos A alcanzar Te doy No es cierto Te pido disculpas Por eso Pero muchas gracias Por venir Voy a Pedir Que la próxima Reunión Nosotros Recogiendo Un poco El guante De lo que Ha dicho El diputado Linco Nosotros Podamos La próxima Semana Destinar Un tiempo Para discutir Lo que la ley De presupuesto Trae Para el tema Del agua Y déjenme Ver A quien Puedo traer Con el objeto De que haga la exposición Acerca de lo que Tenemos en la ley De presupuesto Y a partir De eso Nosotros podamos ver Si somos capaces O no De tomar un acuerdo Como comisión Pero por lo menos Que sepamos Que es lo que tenemos En la ley De presupuesto Frente a este tema Yo a continuación Presidente Proponer al director De presupuesto No Va a venir No porque está discutiendo Presupuesto en el Senado Muy bien Vamos a ver Pero está bien Vamos a ver Quien nos puede ayudar Podemos traer a Julio Valladares También Que ha sido mencionado Ahí vamos a ver Cómo lo hacemos Pero la idea sería Que destináramos Una parte importante De la próxima sesión A el tema Pero Quiero que nosotros Hagamos igual El tema De la discusión De las indicaciones Que tenemos Por el otro proyecto Así que probablemente Lo vamos a invitar igual Ahora Va a comenzar Usted Señor alcalde Puede hacer uso De algunos minutos Que nos quedan Para que cierre Su intervención La verdad Que nos vamos Un poco más Aliviados Y en nombre De toda la comuna De Purranque Que se contactan A través De whatsapp Redes sociales Mensajes Muy agradecidos De la buena De la muy buena disposición De este poder Que representa A la ciudadanía El poder legislativo En orden A tener Ese especial interés En colocar Lo mejor De sus intenciones Facultades Cualidades políticas Sociales Administrativas Para esta causa Que es una causa Esencial Una causa De la cual No se deberá Estar discutiendo El derecho al agua Es un tema Que debiera estar Consagrado Muchas veces Se habla Del derecho A la vida Como que es El puro nacimiento De la cual Por supuesto También estoy a favor Pero luego Vienen las Todas etapas Que llevan A tener una vida digna Y para las familias Campesinas De las cuales También Muchos de ustedes Provienen Yo provengo Personalmente El debatirse Día a día Por la cantidad De agua Que tiene que utilizar Para la cocina Para la alimentación Para el lavado De su ropa Para los Cabritos Chivos Corderos Que en esta época Sabemos que es la fuente De sustento De las familias Rurales O para las huertas Invernaderos Es un debate En el cual No deberían estar Sometidos Día a día Así que Agradezco Presidente Diputados Espinosa Diputados De nuestro distrito A los de las regiones Porque sabemos Que este es un tema A nivel país Y se requiere Una buena voluntad Mi disculpa Señora Pilar No es mi intención Haberle tratado De haber generado Algún hincapié Sabemos que son Nuestros roles Y que Yo creo que Si hay una inyección De recursos Importante Va a estar Con la mejor disposición De transferirlos A comunas Que efectivamente Nos esforzamos Junto a nuestro Consejo Municipal Desde su labor Fiscalizadora Junto a nuestros Equipos Que también tiene que ver Con el El reconocimiento A quienes se esfuerzan Día a día Para tener estos proyectos Pero sobre todo A los dirigentes Que casi todas las semanas Pasan a preguntarnos Alcaldes Concejales Cómo va Nuestro proyecto Y así Como se está haciendo Esta labor De depuración Una vez depurados Estos proyectos Que ya se hizo Bueno Si tenemos 11 elegibles Tengamos Al menos 6 proyectos Nos dijo Nuestro diputado 6, 7 Financiados De aquí a fines de año Muchas gracias Diputado Presidente Asensi Muchas gracias a usted Don Héctor Alejandro Tito Barría Alcalde de la comuna De Burranque Y agradezco Un cierto Y saludo También a la señora Lidia del Carmen Pinuer Que es concejal Y de los concejales Señores René Alejandro Muñoz Y Cristian Iván López Por estar aquí presentes Muchas gracias Doña Pilar Cueva Entonces Los últimos minutos Para ustedes Muchas gracias Muchas gracias Señor presidente Solamente Reiterar Algunas Frases Que ya he dicho Durante el desarrollo Yo de la comisión La disponibilidad A revisar Los casos Uno a uno Lo dije hace bastante rato Yo no sé Si el diputado Espinosa Había salido A la sala Por su intermedio Presidente O se encontraba presente Si salió Está bien Si no lo escuchó Pero fue dicho Claramente Tengo 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 Casi dos años De trabajar Con todos los municipios De Chile Y eso me da Mucha tranquilidad Porque Todos los alcaldes Y los concejales Transversalmente Saben Cómo hemos estado Trabajando Para apoyar La labor Que desarrollan Solo Reiterar Que efectivamente Está toda la voluntad Del mundo Presidente A través de la Subsecretaría O de la división Tengo que hacer Esa Esa salvedad Porque Tenemos que esperar Que llegue Un subsecretario Nuevo Por lo tanto No está dentro De mi ámbito De atribuciones Poder comprometer X cantidad De recursos Pero sí Poner toda la voluntad En que eso Así suceda Estos proyectos Solamente para que No quede En el aire No pasan Por evaluación Técnica Administrativa Los proyectos De la Subdere PMU y PMB Que son bajo el monto Que establece La ley de presupuesto Que ustedes bien conocen Establece que aquellos PMB Bajo 230 millones No requieren La avisación De mi de eso Ni la recomendación Favorable Y aquellos PMU Que estén bajo Los 60 millones De pesos Tampoco requieren De esa Evaluación Técnica O económica O como O como quiera llamarse A mí me gusta Más considerar Que es una evaluación Social Porque eso es lo que Se hace finalmente Por lo tanto No quiero que quede Establecido Como que la Subdere Hace esas evaluaciones Sin considerar Los alcaldes Bien lo saben Por eso usan Este mecanismo De inversión Y de sacar adelante Sus proyectos Y clarificar Por supuesto Que cuando hablamos Y tiene que haber quedado Claramente grabado También Señor Presidente En ningún momento He dicho Que no podemos Poner esfuerzo En 7, 2 O en una familia Yo como Oriunda Y habitante Por 30 años De la Patagonia Sé perfectamente Que muchas veces Fuimos a poner Un panel solar Donde había Solo una familia O solo un vecino Que se había quedado Sin familia Y respeto Y respeto Ese derecho De la ciudadanía De vivir Y de quedarse En los territorios Que eligen Lo que sí dije Es que Si hay un proyecto Que está considerado Para 70 Y cuesta 100 Obviamente Si esos 70 Ya no están No estoy diciendo Que no los voy a considerar Ni nada Y hoy Hay 30 Pareciera razonable Revaluar el proyecto Acotado A esos 30 Y lo que estoy hablando Que no se pueden Desperdiciar los recursos Es el delta Que se produce Entre el primer proyecto Y el segundo Jamás Jamás Podría estar diciendo Que así no sea Una familia No merece La mirada Y la inversión Del Estado Por vivir En una zona Apartada O por tener Alguna carencia Sobre todo Como es el agua Reitero la voluntad Alcalde Usted lo sabe Mi oficina Está siempre abierta Por lo tanto La voluntad De trabajar Intensamente Y revisar Esta guía Señor presidente Y en aquí Punto específico Está absolutamente Disponible De parte de esta División Y de la subdena Muchas gracias Doña Pilar Cueva Por su presencia No queda tiempo Lamentablemente No tengo tiempo Vamos a prorrogar Por dos minutos Vamos a prorrogar Por dos minutos Jürgen Emigración De un lugar a otro Con el agua Y yo creo que Rebarlo del proyecto Porque ahora Hay menos gente Y de esa forma Invertir menos Yo creo que Es todo lo contrario Yo tengo que Es tu micrófono No de nuevo Fidel Yo tengo que hacer Todo lo contrario Tengo que mantener El proyecto Para 70 Para que esa gente Que se fue Vuelva al campo Yo creo que ese Tiene que ser el criterio Probablemente No sea rentable Pensarlo de esa forma Pero es lo que Estamos pensando La gente que está Trabajando O está Enfocada A que la gente De campo Se quede en el campo Y ejemplos De inmigración De la ciudad Al campo Hay en todo el mundo Que cuando uno Impulsa proyectos De agua potable O de riego Se produce Todo lo contrario Y ese es el efecto Yo creo que Esta comisión Quiere lograr Y por eso El discurso Hace uno Y queremos Apoyar proyectos Como el alcalde Que de alguna forma Están stand by En otras comunas También Entonces quizás Esa revaluación Que se plantea aquí No solamente Sea en la comuna De Burranque Sino probablemente En otras más De la región Que están en la misma Situación Muchas gracias Diputado Harry Juergensen Diputado Álvarez Va a hacer una petición Solo para terminar Y en base a que Se va a esperar A la llegada Del subsecretario nuevo Para ver el tema De asignación de recursos Pero en este tiempo Quizás Solicitar Un acuerdo Para solicitar Por oficio Que se nos puede informar Lo que yo pregunté El tamaño De la afectación Para tener En el fondo El catastro Por el número De municipios Y el número De proyectos Afectados Por región Y municipio De manera tal De ver Los efectos De esta resolución En el fondo En una totalidad nacional Y de esa forma Ojalá Puede ser un cuadro Resumen Pero que también Indique Los tipos de proyectos Porque si nos damos cuenta Que la mayor afectación Un 40 50 X Por ciento Tiene que ver Con temas de agua Entonces doblemente Tiene sentido Que solicitemos Que se pueda revisar Esa resolución En especial En aquellos temas de agua Así que eso Lo pido como acuerdo Presidente Si le parece Así lo acordamos Y el otro El mío Era el que yo decía Que la señora Pilar Nos pudiera informar En los últimos cuatro años Porque no se cree Que es por tema Este Bueno En los últimos cuatro años Los 345 municipios De Chile Se han contado Con profesionales Para proyectos Para la cartera técnica De proyectos Y cuántos De esos Que porcentajes Tenemos De concreción Después Con financiamiento Para ejecución Para que sepamos Ahí también Y podemos pelear En el presupuesto Que si es muy bajo Repito lo que dije Hace un rato No tiene sentido Financiar Profesionales Y que después Sus proyectos Mueran ¿Les parece? Así se acuerdan Entonces Vamos a terminar La sesión De solicitándole Fidel Espinoza Vamos a solicitar Entonces El acuerdo Para cambiar Para solicitarle A la ministra Del medio ambiente O invitarla Para que venga A la sesión Subsiguiente Porque la próxima Semana Veríamos el proyecto Que tiene que ver Que tiene que ver Con el tema De las juntas De vigilancia Creo Y además Veríamos el tema De presupuesto Si le parece Por haberse cumplido El motivo De la situación Se levanta La sesión De la sesión CC por Antarctica Films Argentina